El clásico que se jugará en el Estadio Capuel será el 205 en la historia de los torneos ecuatorianos de fútbol. Barcelona mantiene todavía una ventaja de tres victorias sobre el equipo eléctrico. Es un clásico trascendental, será el número 47 en el Estadio del Emelec, en el Estadio Capuel, en donde Emelec mantiene todavía una ventaja de dos victorias sobre su tradicional rival. Es un clásico trascendental por lo que significa este partido para ambos. Emelec con la posibilidad que todavía tiene latente de llegar a ser campeón sin jugar final y Barcelona como quizás su última oportunidad para aferrarse también a esa posibilidad y poder llegar a disputar una final luego de los puntos que ha perdido en las últimas fechas. Sin duda alguna es un partido que va a ser decisivo en el torneo. Los máximos goleadores están muy lejos de los que serán actores del partido del día de mañana. Recordemos que Lupo Quiñones con sus 13 goles prácticamente se convierte en inalcanzable en estos tiempos hasta que pase algo realmente sorprendente en los próximos años. Y Lupo Quiñones llegó a anotar 13 goles en Clásicos del Astillero, 10 con la camiseta de Emelec y 3 con Barcelona. Y luego muy cerca a Manuel Uquillas que llegó a anotar 11, todos con la camiseta del Barcelona. Siguen algunos datos que no se mueven como aquel dato de Augusto Poroso que es el defensor que más goles anotó en Clásicos del Astillero con 5 conversiones y el que más veces disputó este tipo de partidos continúa siendo José Francisco Ceballos con 52 presencias en Clásicos.